Amor, sin esperanzas es el mío Te espero sin saber por qué razón Si te llamo, no respondí Si te busco, nunca te puedo encontrar Amor, sin esperanzas es el mío Mala ya sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma Me matan los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito ¿Dónde yo noche tras noche te besé? Amor, sin esperanzas es el mío Mala ya sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón No siento el corazón, no siento el alma Me matan los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito ¿Dónde yo noche tras noche te besé? Amor, sin esperanzas es el mío Mala ya sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Amor, sin esperanzas es el mío Gracias por ver el video.